Estamos de vuelta, mil gracias por acompañarnos, esto es Miki Taki Vamos a presentar a una gran artista y acuchada que viene a cantar una canción bella Ella es Trudy Palomino Yo no quiero ser el hombre que se le ahoga en su llanto De rodillas hechas y acas que se postran al tirano De rodillas hechas y acas que se postran al tirano Yo quiero ser como el viento que recorre el continente Y abrazar tantos pales, estrellarnos entre rugas Y abrazar tantos pales, estrellarnos entre rugas No quiero ser el hombre que da mano al caído Y apresado fuérriamente, venza el mundo los enemigos No quiero ser aquel hombre que de sangre le mancha el mundo Ni arrancar corazones que amaron la justicia Ni arrancar corazones que luchan por la libertad No quiero ser el hermano que da mano al caído Y abrazar tantos pales, estrellarnos entre rugas Y abrazar tantos pales, estrellarnos entre rugas Venza el mundo los enemigos ¿Para qué vivir de años chulitos? De palabras que se brindan su dinero Acciones que martirizan al hombre Ay, solo por tus cabillos, princesa Ay, solo por tus cabillos, dinero ¿Para qué vivir de años de grito? De palabras que se brindan su dinero Acciones que martirizan al hombre Ay, solo por tus cabillos, riqueza Ay, solo por tus cabillos, dinero